Estoy descansando y me están buscando, estoy ignorando y siguen tirando, estoy evitando y ya me están cambiando, ya habrá. Música Sigue el plante, vuelvo a ser tu elegante Si tu quieres que te tiene que me cante Bueno, dos pasos al arte, meneandote bastante Trae tiempo, que tenga los grandes Si aquí va es lo más importante Que la gente pone y se aguante La ki a la bacan Rangandan, este el bajo Rangandan, dale hasta abajo Rangandan, Rangandan, Rangandan Don a la carajo Rangandan, este el bajo Rangandan, dale hasta abajo Rangandan, Rangandan La ki a la toa se debo cantar Como el lindo cocazuma Cuando el feeling la choca Su cobardía es poca y el calor la sofoca Bailando el ranga, andan todas se vuelven locas Mi flow está probado, sonando por todos lados Que yo he logrado el party, check it out Ey, es la opusión Mi flow ya está probado, sonando por todos lados Y lo que yo vuelo, creo que el party ya te activa No te quedes, separo la gas Do you wanna quit? Oh Está el borotao Rangan, este bajo Rangan, dale hasta abajo Rangan, 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 Don Por carajo Rangan, este bajo Rangan, dale hasta abajo Rangan, 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 Rangan La gente quiere pena, busco, déjale Do you wanna quit? Oh Rangan, la gente quiere pena, busco, déjale buena Mientras te dejo en pena, arcao y con la doble escena Miletas, tú condenas, te corres por la pena Lo que me tiene que se llena es de ti Y me río como hiena No, 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 no Que no pare el ritmo Que la vaina se formó factor y go No, no, no Do you wanna quit? Oh Se formó factor y go No, 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 no Que no pare la music Si está listo, la gente se activó Rangan, 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 Dale hasta abajo Rangan, 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 Don Rangan, Don Por carajo Rangan, Rangan, Dale hasta abajo Rangan, Rangan, Don Rangan, Don Las diales, pónganse en fila Pónganse nazi, pónganse chila Si los chacales, busquen su brila Quitando panty, metiendo pila Are you ready, money? Are you ready for si Rangan Do you wanna quit? Pónganse huila Quitando panty, metiendo pila Are you ready, money? Are you ready for si Rangan, Dan, el paso de moda El que no quiere Rangan, dan menos que se joda Las chicas que mandan No dejan na pa' pola Tienen jugar wey Las chicas que mandan No dejan na pa' pola Tienen jugar wey Tienen trabito pa' su cola Ese Rangan, Dan El paso de moda El que no quiere Rangan, dan menos que se joda Las chicas que mandan No dejan na pa' pola Tienen jugar wey Tienen trabito pa' su cola Rangan, Dan, este bajo Rangan, Dale hasta abajo Rangan, Dan, Rangan Do you wanna quit? Do you wanna quit? Rangan, Dan, 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 Rangan, Dan Señoras y señores Representando a Factory 4 Forma Studio El sonido del Do you wanna quit? Representando a Factory 4 Forma Studio El sonido del terror Bienvenidos a la evolución Del rey Del frego Boom Del frego Boom Welcome to the next level Calito Miss Siéntate Y aprende Esta es una más Do you wanna quit? No Busca en su guila Quitando panty Metiendo pila Are you ready? Are you ready? For some El que no quiere Rangan, dan de paso de boda El que no quiere Rangan, dan menos que se joda Las chicas que mandan No de Sina, do you wanna quit? No Busca en su guila Quitando panty Metiendo pila Are you ready? Are you ready? For some El que no quiere Rangan, dan menos que se joda Las chicas que mandan No dejan na pa' pola Quieren jugar jueguitos Sina, do you wanna quit? No 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 Las gales, pónganse en fila Pónganse nazi, pónganse esquilas Y los chacales, busquen su huila Quitando panty, metiendo pila Are you ready? Are you ready? No, no, no Are you ready? Are you ready? I was really hoping you would say Do you want to quit? I'm doing it, I quit I quit I quit I quit I quit Your time is up, my time is now You can't see me, my time is now It's the franchise world shining now You can't see me, my time is now In case you forgot or fell off I'm still hot, knock your shell off My money's stacked back, plus I can't turn the swell off The franchise doing big business I live this, it's automatic, I win this So you hear those four, you finish A soldier And I stay under you, fighting For some storming on these chumps like